La ley dice que el infractor iba a ser juzgado después de la muerte del sumo sacerdote. La buena noticia que te tengo. Nosotros no vamos a ser condenados, porque nuestro sumo sacerdote es imperecedero, es decir, nunca muere. Es un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros. Te das cuenta lo maravilloso que es, pero la clave no te salgas de la ciudad de Reyes, de la ciudad amurallada, que es su presencia. Nos vamos a entornar, cántalo con nosotros, en tu presencia, solo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque arrecí en la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. En tu presencia, dentro de ti, dentro de ti, me escondré. En tu presencia, en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré. En tu presencia, en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. En tu presencia, dentro de ti, dentro de ti, me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré. Seguro estaré. En tu presencia, en tu presencia, tan solo en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia, allí me quedaré. En tu estaré. Pero vivo Dios, yo en tu presencia, dentro de ti, dentro de ti. Amén. 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 Amén.